¡Suscríbete al canal! 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 cuando uno se enfoca en un solo tema puede ser mucho más productivo y fíjate que la gente lo identifica ya, la gente me identifica como que el que apoya a las mujeres, tal vez que no tienen voz para defenderse. Hasta yo te iba a escribir por los 200 dólares de la última foto. Yo desde que fui mal tratado por Kerli, que nadie me escuchó ni nadie me atendió, entonces yo dije, voy a hacer una plataforma para esto. No, ya, espérate, ¿quién te mandó un WhatsApp? ¿Quién te mandó un WhatsApp y te dijo, mira, te faltan 250? Es verdad, Kerli. Mira, estoy viendo a Carlos Acosta atrás de nosotros, tiene un importante anuncio, cuando él entra era como cuando entraba el Adiolares, ¿no? ¿Cómo estás, Kirli? Qué gusto saludarles, amigos del Chica al Día. Es que en este último programa, en este horario, yo creí pertinente venir a saludar, a felicitar a todo el equipo, no solo a este, sino al equipo que inició este programa y luego ha ido creciendo de la forma como ha ido creciendo y ahora se va a convertir en la revista más completa, más entretenida, que va a invadir no solo el sur de la Florida, sino todo Estados Unidos. Pero les tengo una noticia. A ver, según lo que hemos estado analizando desde el punto de vista del Centro Nacional de Huracanes, probablemente nuestro estreno previsto para este martes, 3 de septiembre a las 9 de la mañana, pudiera verse transformado, más no afectado. Es decir, a lo mejor este equipo va a estar el martes en la mañana, pero cubriendo lo que ocurra con el huracán. Todo va a depender de lo que diga el Centro Nacional de Huracanes, pero ya estamos listos para llevarles a ustedes lo mejor en entretenimiento, en inmigración, en cocina, en consejos de belleza, como estas dos que están aquí, salud, todo lo que usted quiere ver en la televisión en Chic. Pero yo quería venir a agradecerles a ustedes, a felicitar a Israel por el premio de Estrella Digital y a darle las gracias a la audiencia de BTV por haber convertido Chic al día en el programa número uno de entretenimiento, de crítica, de quiso. Y sí, yo, Carlos Acosta, en nombre de la directiva de este canal, respaldamos el inicio de una nueva etapa de este programa. Despido a ustedes, señora. Gracias. Mira, por aquí te está escribiendo mucha gente, Israel. Sí, que estás muda, me están escribiendo. Claro, estamos escuchando al señor Acosta. Ah, muy bien. ¿Te dejamos sin negocios? Yo me voy para que ya hablo. Israel está en un live, a quienes no entiendan que está en un live. Aquí, mira, todo el mundo está celebrando acá. Sí, realmente. Porque nos vamos a otro horario, nos mudamos a otro horario. Así, ya, ya. Otro contenido, ya, se acabó. Dios mío, ya, mira. Que a ti te regresé un minuto para despedirnos. El Prosecco. Señores, vamos a celebrar. Gracias por acompañarnos en las tardes y no se olviden que a partir de la semana que viene, si el huracán lo permite, vamos a estar con ustedes todos los días a las nueve de la mañana en lo que hemos llamado El Nuevo Chic. Además que, Israel, te comprometes a estar con nosotros en el primer programa. Tú sabes que yo para comprometerme no como coa. Me comprometo. ¿La cosa es que cumple o sí cumple? No, no, yo cumplo. Muy bien. El cumple, el cumple. De esta manera, despedimos y cerramos un gran ciclo en Chica al Día para dar el inicio a las mañanas de EBTB. Para todos los latinos. Para todas las comunidades latinas de nueve a diez de la mañana. Felicidades. Gracias. Gracias. Hay que bailar, hay que bailar. Este programa fue presentado por Armandeus. International Hair Salon and Spa. NutriSnack. Enjoy sweets without sugar. Sin MOM registration. Sin MOMヘ Español en el bot Ciao. San Everyone Pure20s. Un momento. Gracias por ver el video